...de gimnasia. Nadia, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? A ver, me parece que no. Me parece que también tenemos... Ahora sí, ¿me escuchás? Sí, 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 los escucho. Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por estos minutos y ante la noticia de que fue de estos últimos días, de esta confirmación del cuerpo técnico, ¿cómo lo sentiste? Contanos un poquito acerca de esto. Bueno, para mí fue una oportunidad muy, muy linda. La verdad que nada, lo vengo pensando hace un tiempo. Mi etapa como jugadora está, no te digo que terminada del todo, voy a intentar a ver si puedo hacer las dos cosas. Pero bueno, está llegando a su final y bueno, nada, era algo que yo ya venía pensando y tengo muy buena relación con el técnico, que va a ser Federico Quiroga. Y nada, lo tomé con mucha alegría, la verdad. Bueno, con Fede Quiroga, justamente, de Alianza, donde sos jugadora, donde habías estado en sus comienzos en la Liga Amateur Platense, si tenías que cruzar un, te decían, en el 2020, ibas a integrar un cuerpo técnico del fútbol femenino, te digo, hace diez años atrás, ¿lo firmabas o lo creías? No, la verdad, no. Te explico por qué. Porque yo empecé, digamos, a jugar de grande, entonces mi idea era jugar un poco más. Pero bueno, se dio así y estoy súper contenta porque ya te digo, no me queda mucho más por jugar por mi edad, así que nada, lo creo porque lo veo ahí, lo tengo ahí y estamos con un montón de ganas y proyectos, pero la verdad, no, no me lo hubiera imaginado nunca, sinceramente. Bien. Y cómo, bueno, recién se pudo confirmar lo que es este nuevo proyecto en Camaceres, pero me imagino que debido a esta situación también es una complicación extra, esto de, de por lo menos tener pruebas, ponerse a trabajar, pero cómo, cómo es el armado de todo este cuerpo técnico y del proyecto en la Rojo de Ensenada. Mirá, sí, tal cual, es súper difícil por la situación, hay, nada, justo pruebas no podemos hacer todavía, por suerte, tanto Fede como yo, después está Sofía también, que los tres tenemos conocimiento de las chicas de la Liga sobre todo, entonces a todos nos fueron escribiendo y mandando mensajes cuando se enteraron, como para ir armando algo, organizarnos mínimamente, en principio de esa forma, digamos, conociendo a los jugadores de esa manera, porque, bueno, ya te digo, las conocemos de antes, y después cada una, la que esté interesada, puede mandar un video de unos minutos, para ver mínimamente algo de técnica y demás, y ese, por el momento, es el formato que manejamos. Pero bueno, no descartamos que antes de fin de año podamos hacer alguna prueba, pero por el momento, obviamente, respetamos todo tipo de normas que haya que cumplir, porque, por supuesto que ninguno va a hacer nada, va a transgredir en ese sentido, así que, por el momento ya te digo, con un video, para las que no conocemos, y la que esté interesada, y después un montón nos fueron escribiendo, y nada, de esa forma. Sí, pues me imagino, como bien decías vos, toda esta situación, porque, lógicamente, lo que es pruebas, como bien decíamos recién, no se puede, solamente, por lo menos, un grupito, que me imagino que ya deben tener, aunque sea, charlar por Zoom, para ver en cuanto a reuniones mínimas, como hacen el resto de los equipos, pero no más de eso, así que bueno, esperemos que a cada fin de año puedan tener, aunque sea, poder pisar el verde césped, y empezar a trabajar con este proyecto, que me imagino que la idea de todos ustedes es ir día tras día, trabajando un poquito cada vez más, sobre todo, en Cambaceres, que ya hace algunos años, había vuelto del fútbol femenino, luego se bajó, si mal no recuerdo, había tenido una iniciativa, cuando Ignacia volvió también al fútbol femenino, así que, esto también es importante para el club. Sí, 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 tal cual, creo que fue ese año que, no sé si hubo ya dos intentos, pero sí, en 2018, creo que se armó un plantel, y después, sinceramente, no sé qué pasó, pero sí, tenemos muchísimas ganas de ya ver a las chicas, empezar a trabajar, bueno, meter nuestras ideas, nuestros conceptos, y sí, ya, porque la verdad es que es una situación que, si no estás en una cancha, en un predio, en un lugar, es re difícil de llevar a cabo, entonces, bueno, sí, queremos hacerlo cuanto antes, mientras tanto, bueno, nos vamos organizando lo mejor que podemos, para cuando sea el día, bueno, estar listos, obvio. Tal cual, ahí te escucha Bautista Obrea, Bauti, ¿alguna pregunta para Nadia? Bueno, Nadia, ¿cómo estás? Bautista, te saluda. Bueno, sí, mi consulta iba de la mano del largo recorrido que tenés en el fútbol femenino, quería consultarte cómo ves la evolución del deporte, y qué te imaginás en el horizonte cercano para la disciplina. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Mirá, en mi caso, yo tengo 37 años, y no tuve la oportunidad, que a lo mejor hoy tienen las chicas que recién empiezan, de conformar un grupo de trabajo, de, digamos, lo que hacen los chicos, los varones inferiores, bueno, hoy por hoy, de a poquito, se puede hacer, pero yo no tuve esa posibilidad, y me faltó, lo veo hoy como jugadora, que habiendo, digamos, si hubiese tenido la posibilidad de ser inferiores, hubiese cambiado un montón de cosas, que recién hoy las puedo incorporar, por eso mismo, entonces, a futuro veo eso. No veo otra salida, ni otra solución, que no sea que todas las nenas tengan oportunidad de ser inferiores. Es la única manera de disciplinarse, de, nada, de meterse en el deporte, de adquirir técnica, de adquirir un compromiso, y de, por qué no, triunfar, ¿no? Que es lo que todas queremos cuando empezamos un deporte, nada, que nos den herramientas para poder progresar, básicamente, entonces, lo único que veo y que espero es eso, y nuestra idea también, digamos, dentro de Camaceres es esa, poder tener inferiores de a poco, hacer todo, con todas las edades, y con todas las nenas que, nada, que ya te digo, que vayan incorporando diferentes cosas que son fundamentales. Lo que ustedes hoy ven del fútbol femenino es de chicas que nos formamos en potreros, ninguna hizo inferiores, muy pocas, las más chicas, hace, no sé, cuatro años, por ahí, que juegan, no hicieron inferiores, tienen 18 años, y ves que tienen condiciones terribles, y tremendas, y son espectaculares, pero bueno, ves que les falta un montón de cosas que te dan los inferiores. Así que veo eso, un futuro con inferiores femeninos. Totalmente. Y bueno, mi pregunta va un poco por ese lado, ¿no? Porque, bueno, tu formación, como vos decís, quizás es más en un contexto de un fútbol femenino informal, sin mucho espacio en los clubes, entonces, lo que visualizo yo personalmente es que de a poco se le va dando el espacio que se merece la disciplina, se van igualando los derechos, tanto del fútbol masculino como del fútbol femenino, e incluso también los medios partidarios, por nuestro caso lo hacemos, y tenemos una compañera que cubre el fútbol femenino, le tratamos de dar repercusión y de visualizar las problemáticas y los avances que se van dando, así que bueno, un poco mi pregunta iba por ese lado, ¿no? De marcar que tu iniciación fue quizás en un fútbol más formal y que hoy en día, y ojalá avance, las chicas tengan la posibilidad de desarrollarse en un contexto que favorezca el crecimiento. Sí, ni hablar. Mi formación, ya te digo, fue en un potril con varones, que eso también me parece muy importante, que en inferiores también puede haber mixto, me parece súper importante, mínimo hasta los 12 años más o menos, que después por fisiología, por fisionomía, por cuerpos va cambiando, y sí, obviamente hay que hacer caminos distintos, me parece que a esa edad estaría buenísimo que fuera mixto, porque ambos sexos incorporamos un montón de cosas que son súper importantes y está buenísimo también, está muy bueno como integración, ¿no? Como en la convivencia. Más allá de lo deportivo, tiene otras connotaciones que por ahí no nos damos cuenta que están buenísimas. A mí me re sirvió jugar con varones, me re sirvió. Así que bueno, también lo imagino desde ese lado. Y que dé sus frutos, porque hay muchísimas jugadoras. Así como hay jugadores varones, hay un montón de jugadoras mujeres que tienen condiciones impresionantes y que bueno, por diferentes motivos después no las pueden desarrollar. Tal cual, tal cual, es así. Nadia, ¿qué te dejó tu paso por gimnasia? Uf, todo. Gimnasia es mi vida, gimnasia me atraviesa de pies a cabeza. Fue un sueño cumplido, algo inesperado porque me llegó de grande, pensé que ya eso no lo iba a poder hacer. Sinceramente me dejó mucho aprendizaje y sí, un sueño. Estar en gimnasia para mí era un sueño y me dejó todo. Me dejó, no sé, las ganas de seguir liada al fútbol, de volver, ¿por qué no a gimnasia en algún momento? Como dirigente, por supuesto, como técnica. Así que fue espectacular. Fue un sueño cumplido. Fue, no sé, inesperado, inesperado totalmente. Porque cuando yo fui a hacer las pruebas había chicas muy chicas en mi puesto, con muchas condiciones, un puesto difícil porque la mayoría sobresale. Yo juego de cinco. Entonces, nada, me llegó en un momento inesperado y fue increíble. La verdad, lo disfruté muchísimo, lo padecí también porque me autoexigía mucho. Para mí no era... O sea, estoy muy autoexigente conmigo misma, con entrenar, con todo. Y bueno, gimnasia más. No podía, no me permitía un minuto de fallar. Así que nada, fue espectacular. Fue lo mejor de mi carrera, por supuesto. Se podría decir que cumpliste dos sueños. Uno, defender la azul y blanca y la otra, sacarte una foto con Maradona. Sí, también. Sí, bueno, eso me llegó después que estuve en gimnasia. Yo cuando me fui vino Maradona. O sea, esas cosas que pasan en la vida. Pero bueno, tenía muy buena relación con las chicas, con el cuerpo técnico y les pedí permiso para ir a distancia un día y sí, lo fui a buscar. Me fui a buscar un montón de veces que no lo encontré. Hasta que un día apareció y sí, casi me desmayo. Sí, sí, un sueño total. Para mí Maradona es un referente en todo sentido. Más allá de que esté en gimnasia, por supuesto, es el jugador que a mí me hizo enamorarme del fútbol. Así que, increíble. Sí, me imagino que esté presente ahí, que bueno, te pueda sacar una foto, te firma un autógrafo en persona. Debe ser bastante movilizante. Y ni creer que esté en gimnasia lógicamente y como lo vivimos todos. Tal cual. Sí, sí. Tenerlo enfrente es como raro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad. Todavía no. Tras un alambrado nomás. Pero cara a cara todavía no. No, no. Es tremendo. Como que se te aflojan las piernas. No sé. Te pasa algo, viste. Como que hay un ser ahí que tiene una energía que te mata. Te juro, es terrible. Ojalá puedan experimentar eso porque es impresionante. Ojalá que algún día podamos entrevistarlo en persona. Y esto que decía de tu paso por gimnasia, esto de tu exigencia, tu trabajo del entrenamiento. ¿Cómo era tu relación con el cuerpo técnico de Mauro? Que bueno, después la situación indicó que fuera su salida. ¿Pero cómo era tu relación con el cuerpo técnico? No, mi relación era buena. No tengo nada para decir. Quizás, por ejemplo, he tenido técnicos que, a ver, ¿cómo decirlo? Me han tratado de distinta manera, un poquito más cercana. A mí yo prefiero un vínculo más cercano que distante. Sobre todo teniendo en cuenta que, desde mi lugar, por ejemplo, yo no jugaba tanto. Me parece que a la jugadora que no juega hay que tenerle un poquitito más de paciencia. De hablarle un poco más. Por ahí, en ese sentido, me hubiese gustado otro tipo de relación. Y sí, otro trato. Quizás. A ver, no puedo decir que era la mejor relación. Pero, bien. He tenido técnicos con los que me he llevado mejor. Pero, bien. Es su forma de ser. Él tiene una forma de ser muy especial. Y está la jugadora que le cae bien y que cae mal. Digamos, eso. Todos los técnicos son distintos y es imposible que todos te caigan bien. ¿Y te sorprendió la salida, la decisión dirigencial de la salida? ¿O lo tomaste normal? No, sí. Me sorprendió muchísimo. Porque, más allá del trato humano que pueda llegar a tener, como técnico y demás, trabaja muy bien. Sí, sí. Me sorprendió. Bueno, estaba a la vista, ¿no? Digamos, los resultados. Me sorprendió. Sí. Sinceramente, no entendía nada cuando pasó. Pero, bueno. Son cosas que pasan en los clubes. Uno se debe a un club y el club está para hacer lo mejor que cree. Y, bueno. Si el club creyó que no era conveniente que siguiera, por algo será. Y, bueno. Tanto los jugadores como el técnico responden al club y son empleados del club. Entonces, bueno. Por algo debe ser. No sé si equivocadamente o no. Pero, bueno. Lo hicieron y, bueno. Por algo será. Tal cual, tal cual. Si será así, es una cuestión seguramente dirigencial. Porque, lógicamente, el trabajo, los resultados están en la vista. Bueno, Nadia. Te agradecemos estos minutos. Te deseamos el mayor de los éxitos cuando puedan volver a las canchas para empezar con este nuevo proyecto. Así que, bueno. Estaremos a disposición tuya cuando sea necesario. Y, obviamente, te vamos a molestar cuando en su momento sea el debut o la vuelta de los centramientos. Cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes. Y, nada. Sí, estamos hablando cuando quieran. Ningún problema. Perfecto. Saludos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ahí pasaba Nadia Teclaf. Integrante del cuerpo técnico del fútbol femenino de Deca Maceres. Y ex jugadora del fútbol femenino de gimnasia. Que nos contaba un poquito cómo había sido su experiencia en gimnasia. Cómo era su relación con el cuerpo técnico. Cuando, Bauti, hay acción. Bastante goles. Estaba mirando de reojo un error a Rafael del arquero. Impresionante el error para que Bolívar empate el partido. También lo estaba mirando de reojo. Y se le estaba viniendo a Tigre encima. Se veía que estaba al caer el gol. Quizás Tigre al equipo argentino que más le costó hacer pie en la Copa. Teniendo en cuenta, recordemos que está en la segunda categoría del fútbol argentino. Claro, claro. Gracias.